Esta próxima canción... Apágame la luz de producción. Esta próxima canción necesito que tú saques tu celular afuera. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo! ¡Arriba! ¡Hazamos a la historia! ¡Hazamos a la historia! ¡No digo esa historia! ¡Mira todo lo tuyo! ¡Súbalo! ¡Hitónico! ¡Súbalo! ¡Súbalo! Esta próxima canción se llama el teléfono y dice así. ¡Hitónico! ¡Ha. ¡Bueno! Hace mucho tiempo que te quiero ver... Es o enough... Busco la manera de tu cuerpo, Envy tu padre ni tu madre te quieren conmigo... Pues hagamos el amor por el teléfono... Hace mucho tiempo que te quiero ver... Busco la manera de tu cuerpo, Envy tu madre ni tu madre te quieren conmigo... Pues hagamos el amor por el teléfono... ¡Aplausos! Pégate a la pared, para volarte, entonces suéltate, lúcete, sedúceme, vamos, aprovéchate, enciéndete, y ven a mi calle también, para volarte. Hace mucho tiempo que te quiero ver, con la manera de tu cuerpo, te quieren, mi tu padre y tu madre te quieren conmigo, nos hagamos un amor por el teléfono, hace mucho tiempo que te quiero ver. Hace mucho tiempo que te quiero ver, con la manera de tu cuerpo, te quiero ver, con la manera de tu cuerpo, hace mucho tiempo que te quiero ver.